Música Lo que más me ha gustado de la feria ha sido mucho la inclusión que tienen con relación a la antigüedad porque en serio que hay muchos aspectos Música La nostalgia nunca se pierde Música Música La feria me ha parecido un lugar increíble ya que la gente puede venir acá, obtener artículos de colección en excelentes condiciones Música Música Estos espacios son súper importantes para empezar uno a testear productos nuevos como lo somos nosotros saber si al público le gustan y es fabuloso porque ahí es donde uno da pasos más grandes impulsan a la innovación y pues al desarrollo del país Música Bueno los invitamos a las próximas ediciones del Market Fest ya que este es un lugar único y muy chévere Música Música